Hola, buenos días, ¿cómo están en casita? Otra vez es jueves y hoy tenemos un programa muy especial. Está Diana con nosotros y viene a hablarnos de la educación ambiental para niños y adolescentes. Entonces, tocaremos el tema del agua. No se muevan. Qué bueno que se quedaron con nosotros para que hablemos de educación ambiental. Sí, para niños y adolescentes, aunque deberíamos educar también a los adultos. Bienvenida. Qué gusto tenerte aquí, Diana. Este es tu programa. Gracias. Y qué importante tema, sobre todo ahorita que está empezando a llover. Sí, bueno, pensamos que ya la lluvia nos va a salvar en la ciudad de México o en otras partes, pero realmente es un problema que tiene como más profundidad. Oye, ya hablar de educación ambiental para niños y adolescentes es hablar de un tema bien complicado. Sí. Porque es educar a las infancias, a las adolescencias, pero los papás en dónde quedamos, ¿no? Sí, sí, es complicado. Bueno, específicamente ahorita quiero tocar como el tema para esa generación, pero sí, como dices, es un tema, pues, de educación que debería de ser transgeneracional, ¿no? Pero es muy complicado, como bien dices, o sea, esa barrera incluso a veces como de ser más receptivo, ahorita creo que se encuentra más en los niños o en los adolescentes. De hecho, hay muchos activistas ambientales como de esa edad y que realmente sufren como hasta tipo de ansiedad, ¿no? De lo que puede pasar y de toda la información que les está llegando, que puede pasar en un futuro, ¿no? Y de cierta forma los adultos como que nos acostumbramos a que es así, ¿no? O sea, como estos escenarios y nos volvimos un poco indiferentes. Y fríos, ¿no? Ante las situaciones. En mi caso tengo cuatro hijos. Sí. Y, Diana, y entonces de repente me llegan como súper angustiados, ya sabes, de todos los temas ambientales y que se está acabando el mundo. Sí. Y me siento pésimo porque al final nuestra generación, pues, es la generación que de alguna manera continuó con el deterioro del mundo y por eso también estamos en esa, en esta situación. A mí se me hace terrible el tema del agua, ¿no? Yo de repente digo, o sea, me hablan mis vecinos, mis vecinas, ya está lloviendo, qué emoción. Y yo en mi mente digo, sí, caray, pero pues ese ciclo del agua se rompió. Se rompió. O sea, yo todavía continuamente me peleo, por ejemplo, por el aceite, ¿no? O sea, el aceite, sí soy la típica que lo echan en el frasquito, que limpia con una, con una servitualla o así el aceite, ¿sabes? O sea, trato de que no se vaya nada, pero pues de todas maneras, ¿cuántas personas lo hacen? Sí. O sea, mis hijos están encima de todo el mundo. O sea, no, de este, bueno, hasta de temas de la ropa, de, ¿sabes? O sea, como, pero, ¿cómo como adultos nos vale? O sea, yo todavía llego de repente a casas que, gracias por invitarme, no estoy criticando, pero que echan el aceite directo. Sí. O el desperdicio de comida. O esta parte de, de, híjole, de que no tienen ni su huertito, ¿no? Se empieza, ¿por qué? ¿Por qué empezamos? O sea, tú, tú como papás, este, que queremos como cuidar este mundo un poquito más, que ya no sé cómo cuidarlo, pero para las nuevas generaciones, ¿qué nos dirías? O sea, ¿por dónde podemos empezar? Sí, pues, justo por eso es la propuesta de venir a platicar contigo sobre la educación y la cultura ambiental, ¿no? Porque justo como dices, muchos de los problemas, la base es que no se tiene la conciencia de que estás haciendo una acción que finalmente repercute en otra más grande, ¿no? Entonces, yo no tengo hijos, pero sí tengo sobrinos y trabajo con niños en talleres de educación y de sensibilización ambiental, ¿no? Porque ellos justo, lo que dices, son mucho más receptivos a lo que ven en casa, ¿no? Y justo los niños a veces reclaman la atención de los papás en cosas que a lo mejor están viendo que ya influyen en un problema mayor, ¿no? O sea, por ejemplo, ven la película y ellos ya están viendo a lo mejor que los osos polares pueden morir, por ejemplo, ¿no? Y entonces, de repente, o sea, llaman la atención de los papás porque, oye, ya no hay que usar el coche, por ejemplo, porque estamos produciendo esto y se pueden morir los osos. O sea, como acciones más grandes, o sea, que efectivamente se están produciendo, o sea, hay como una mayor sensibilización de los niños y de los adolescentes. Entonces, bueno, el tema principal, o sea, ¿de dónde partimos? Yo personalmente creo que de la educación. O sea, no solo en México, o sea, en muchos países, hasta súper avanzados, Estados Unidos es un ejemplo, nos falta muchísima educación y sensibilización también ambiental. Oigan, quiero decirles que estamos en vivo, van a salir las redes en la parte de abajo de la pantalla y un número de teléfono voy a estar atenta por si tienen alguna pregunta o comentario para Diana que nos acompaña el día de hoy. Entonces, pues para que nos escriban, para que sean parte del programa. A mí me preocupa muchísimo la falta de empatía que tenemos hoy en día hacia todo, ¿eh? Hacia todo. Fíjate, nosotros en casa tenemos siete perros, tres gatos, adoptados todos, este, porque el simple hecho como de pensar que es el regalo momentáneo de alguien, la falta de, pues sí, la falta de conciencia, ¿no? Sí. Hay ahora unas empresas que se dedican, por ejemplo, a todo lo de las heces caninas, que te dan su cubeta y las hechas, ¿no? O a la basura orgánica y entonces la echas y le echas a serrín y entonces la tapas y pasan por ella. Y ya hay otros sistemas. Lo que me impresiona, por ejemplo, es esta área como de gobierno. O sea, ¿cómo el gobierno está tan atrás en esto? O sea, fíjate, en Fuentes del Pedregal se hizo todo un proyecto para salvar un parque. Sí. Sacamos 420 camiones de volteo de basura. Cuando logramos ya limpiar este parque para que fuera de uso familiar y resguardarlo, para que no pusieran canchas y cemento, porque yo no sabía la afectación que tiene el cemento en las áreas verdes, ¿no? O sea, no solo es el pedazo que pone cemento, si son como metros a la redonda las que se ven afectadas y ya no captan el agua pluvial, ¿no? Entonces, cuando nos topamos con el tema del problema de las heces caninas, que también es un tema de educación ambiental, de repente llegamos con el gobierno y nos dijeron, no, lo que pasa es que no hay un programa para las heces caninas, ¿no? Entonces, pues resulta ser que todo el esfuerzo y todo el trabajo también en ese momento de los scouts, de los ciudadanos, estuvieron varias empresas también involucradas, pues no sirve mucho porque las coladeras se tapan con las bolsas de las heces caninas porque como no hay un lugar en donde tirarlas y no hay un programa para las heces caninas, pues entonces la recolección de basura no se las lleva. O sea, es todo un tema que va mucho más allá. Lo que, por ejemplo, a mí me sucede con Renata, mi hija, que tiene, que está en segundo de primaria, ¿no? Es que de repente ella, pues le explican en la escuela, le ponen la película, le ponen todo, entonces llega devastada, devastada, ya sabes, a tratar de salvar el mundo. Y la frustración con la que ella se topa, porque aparte su cerebro en este momento no está como diseñado para el manejo de la frustración porque su lóbulo frontal no está maduro y demás. Y entonces la frustración es muchísima porque se topa con una infraestructura, ¿no?, de, pues sí, de alcaldía, de ciudades, de personas que no va más allá, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros a nivel educación ambiental podemos tener como esa cercanía con nuestros hijos para que sea algo viable, ¿sabes? Porque también no está padre que los niños y las niñas, sobre todo de esas edades, se topen con situaciones que no hay manera de solucionarlas. O sea, no hay como un paso atrás. Sí. Entonces, el hablar de educación ambiental a mí se me hace increíble porque siento que lo deberíamos hacer en casa, en los colegios, en todos los lugares, pero también si muchas veces no tienes la sensibilidad o no sabes cómo tratarlo, en lugar de una solución se vuelve un tema. Se desborda. Desbordado, ¿no? Entonces, o sea, va a renata en el coche y es así de, es que ese camión lo tenemos que meter preso porque entonces está, ¿no? O sea, yo así de respira, ¿no? O sea, pobres porque ya viene una generación con una conciencia mayor, pero con una frustración constante y latente de que no pueden hacer nada. Ok. ¿Cómo hacemos eso? O sea... Pues yo comparto un poco, creo que la frustración de Renata, o sea, la entiendo, porque justo trabajando, incluso ya de adulto, en temas ambientales, pues sí hay muchas barreras todavía, o sea, donde ya no te permiten hacer más cosas. Y creo que también otra cosa que pasa es que hay mucha diversidad, ¿no? O sea, el vecino opina una cosa, pero el otro opina otra, pero es desde una percepción, o sea, no es de un conocimiento real, me explico. O sea, es como, yo opino que el árbol no debería de estar ahí porque tira mucha basura y el otro opina otra cosa y el otro opina otra cosa, pero realmente no hay como una opinión ya basada en la educación o en la sensibilización, o sea, decir, a ver, o sea, sí, pero podemos removerlo, pero hay que restituirlo o solamente requiere una poda, ¿no? Entonces, es un tema también delicado porque no es como quitar a lo mejor la participación ciudadana, pero sí a lo mejor influir mejor y también en que estemos más educados, ¿no? O sea, que participemos desde una conciencia o desde la educación, o sea, pero no como nada más en la percepción de que yo digo, yo creo, ¿no? O sea, sino de realmente el conocimiento, eso es lo que yo creo. Y con los niños creo que con pequeñas acciones, a mí es lo que me ha funcionado porque aunque soy adulto, te digo, sí me he enfrentado a temas en donde, incluso cuando empecé, yo soy arquitecta, cuando empecé a trabajar en este tema ambiental, me pasaba justo eso, ¿no? O sea, me daba mucha frustración. Sí. Como no poder hacer más cosas porque, pues, el mismo sistema ya está hecho así. No te deja. Y no te permite, ¿no? Sí, justo. Entonces, te enfrentas de repente a todos, o sea, y parece que tú estás mal, como en una lucha ahí solitaria, donde no sabes qué hacer, ¿no? Pero lo que me ha funcionado, pues, son estas pequeñas acciones, por ejemplo, esto, ¿no? Estos espacios que se abren para difundir, para empezar a crear conciencia, para que la gente que me conoce, que les agradezco que están al tanto de lo que hago, o sea, se van sumando y de repente es como, ah, pues, deberíamos de hacer esto. Y entonces van surgiendo como alianzas interesantes, ¿no? Que creo que pueden, sí creo que la participación ciudadana, pero bien dirigida, sí puede influir en las políticas públicas. Incluso hay un cambio ahorita, de hecho, hay un ejemplo de un árbol que no sé si conociste, Eugenio, que ahorita es muy sonado, que bueno, era en la privada de Eugenia, aquí en la del Valle, querían derribar el árbol que es patrimonial, tiene 150 años, o sea, ya te imaginarás las dimensiones, y los vecinos se organizaron para protegerlo, y ahorita el árbol es declarado como patrimonio cultural, entonces ya no puede ser afectado. Pero eso surgió desde una iniciativa ciudadana, entonces sí creo que podemos influir en mejores políticas públicas, pero para empezar, pues, nosotros hay que estar mejor preparados. O también pasa lo contrario, ¿no? O sea, en este caso era un árbol, pues, me imagino que era un árbol sano, que era un árbol que se podía resguardar, pero también sucede también lo contrario. O sea, un árbol seco de repente es resguardado, y entonces gritan también por el árbol seco, y también es un peligro, pero no solo es eso, sino que la raíz y la estructura hace que el árbol de al lado, que puede estar sano, pues, no se desarrolle de la manera correcta. Claro. Nos pasó ahí, ¿no? O sea, fíjate que hicimos, pedimos, este, fueron unos biólogos, checaron los árboles, y entonces nos explicaron porque nosotros no queríamos que podaran, o sea, ya sabes, ni una rama, ¿no? O sea, como en esta mentalidad de rescatar el parque, porque nos sucedió a nosotros, no queríamos que no, o sea, ¿cómo iban a tocar un árbol, no? Sí. Y tuvimos que entender también como las afectaciones de la ciudad, o sea, desde el muerdago, el gusano parnador, ¿sabes? O sea, como que es todo un tema mucho más complejo. O sea, que yo no tenía ni idea que si siembras un árbol, que quieres ir a sembrar, ¿no? Entonces dices, es que hay que poner un árbol, porque todas las personas tienen que poner un árbol, escribir un libro, ¿no? O sea, como lo típico que escuchamos, entonces, vamos a ir a sembrar un árbol. Sí, pero si ese árbol no es de la zona, la afectación para la fauna y flora de ese espacio es muchísima. O sea, todo tiene que ver, como bien lo dices, con la educación, no solo con las ganas como de apoyar y resguardar y todo. O sea, para ti, ¿qué es esencial que empecemos como con esta parte de educación, sí? Pero en casa, ¿qué podemos hacer en casa para empezar a abrir como estos panoramas hacia que los niños quieran investigar más sobre la educación? Yo creo que actualmente sí hay como muchas actividades didácticas diseñadas para los niños, o sea, que justo se pueden realizar en casa desde la separación de los residuos, ¿no? O sea, enseñarles, porque nosotros en México desafortunadamente tenemos un problema muy grave con la basura, ¿no? La basura entendiendo que es todo lo que desechamos, ¿no? Pero hay un tema también emergente que es la economía circular y que ahí podemos tener un campo importante si aprendemos desde casa a distinguir qué sería la basura y qué sería el residuo. Entonces, el residuo es aprovechable, ¿no? Entonces, si disminuimos esa basura, obviamente podemos mejorar a nivel ciudadano y a nivel nacional, tal vez, o trascender en mejores acciones ambientales, ¿no? Entonces, creo que una de las acciones importantes, pues, es ir con acciones pequeñas con los niños, como esta, los residuos, como el cuidado del agua, suena a lo mejor ahorita ya como muy catastrófico, pero enseñar a los niños que no se pueden bañar en 30, 40 minutos, o sea, desafortunadamente este es el panorama como a futuro, ¿no? O sea, a lo mejor no como restringirlos porque pues es parte del disfrute que tienen también, o sea, ellos tienen derecho, o sea, que es, bueno, como esta parte de la sostenibilidad, ¿no? De garantizar que ellos puedan utilizar los recursos naturales en generaciones futuras, ¿no? Pero sí hay que enseñarles como a conservarlos, ¿no? O sea, que no es solamente, ah, bueno, yo de adulto me puedo bañar 40 minutos, pero tú, de mi edad, vas a tener cero agua o te vas a tener que bañar una vez a la semana. O el agua potable, pues, la vas a tener solamente que consumir ya embotellada, no la puedes consumir de un filtro, ¿no? Por la calidad del agua. O sea, todos esos problemas creo que a mí también me generaría ansiedad tener un hijo y pensar que a lo mejor estos problemas que yo estoy generando, o sea, que estoy propiciando, o sea, pues al final se los voy a dejar a ellos, ¿no? Si es nuestra herencia, o sea, que esto está, está rudísimo. Fíjate, a mí lo que me causa como mucho estrés, hablando como de dejarle a mis hijos, es como esta parte que de repente está tan dividida la sociedad, y sé que no es un tema a tratar aquí, pero está tan dividida la sociedad que de repente toda la parte de infraestructura está colapsada, ¿no? Ya no existe esa infraestructura, pero de todas maneras seguimos desarrollando grandes monstruos mobiliarios y enormes con unos precios muy elevados solo para un tipo de la población, y las colonias más afectadas son, pues sí, ahora sí con las que tienen mayor decadencia son, pues las colonias que siempre lo han tenido, o sea, la infraestructura no ha llegado, ¿no? Entonces, de repente es, sí, pero esos edificios son muy modernos, ¿sabes? Si tienen como la captación de agua pluvial y no sé qué, y ta, 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 sí, pero solo es un edificio moderno y todo el entorno no, ¿y qué tal las tuberías de así? Porque justo, justo mi hija decía, ma, es que ya está lloviendo y tenía que llover, ¿no? Y yo en mi cabeza y mis vecinos y así, yo en mi cabeza decía, sí, pero ¿a dónde sabes agua? Sí, exacto. O sea, llueve y entonces, ¿cómo regresa? Sí, pues, o sea, no regresa, más bien, o sea, en la Ciudad de México, pues tenemos un sistema donde más bien se desecha, ¿no? Y toda la gestión del agua, que le llamamos, o sea, es, nosotros abrimos el grifo de nuestras casas y consumimos agua potable, agua que en ciertos lugares, porque ya no en todos, o sea, por ejemplo, alcaldías como Gustavo Amadero, Iztapalapa, Tláhuac, pues definitivamente ya no puede ser agua potable. Bueno, con lo que acaba de pasar en Benito Juárez tampoco. Sí, terrible. Pero bueno, en ciertos lugares, o sea, todavía se consume agua potable, que bien la podrías tomar, y esa misma la utilizas, o sea, para el drenaje, para lavar trastes, para bañarte, o sea, toda esa agua limpia la desechamos. Entonces, es terrible, ¿no? Porque al final solamente estamos consumiendo, pero no estamos aportando nada. O sea, todo, sí, nos da mucho gusto a lo mejor que llueva, pero ¿a dónde se va esa agua? O sea, se va al mismo lugar donde nosotros desalojamos los desechos del WC, o sea, ahí se va esa agua. Esa agua que llueve, o sea, muy poca se infiltra, o sea, un porcentaje muy mínimo, muy poca es captada, y sí, como dices, los desarrollos inmobiliarios, pues, algunos, se utiliza el sistema de captación de agua pluvial, se instala, y después a lo mejor no hay mantenimiento, y ya no se vuelve a usar, ¿no? Y como dices, pues, faltan acciones comunitarias, o sea, para garantizar que no solamente ese desarrollo inmobiliario tenga acceso a la agua pluvial, sino, ¿qué pasa con toda la comunidad, no? Por ejemplo, el desarrollo de Mítica, que tiene al lado los pueblos originarios de Joco, o sea, terrible, ¿no? O, de repente, que, por ejemplo, ahora con la participación ciudadana, dan sistemas de cosecha de agua pluvial. Ajá, claro, te lo dan, pero el costo de la instalación es carísimo. Sí. Entonces, son como proyectos que no se llevan a cabo. Bueno, pero ahí también, y es donde, a lo mejor, regresando al tema de la educación, o sea, falta que, ok, ya lo instale, pero que el usuario, o sea, a través de esta educación o de sensibilización ambiental, pues, sepa que se le tiene que dar un mantenimiento, o sea, ¿qué es lo que tiene que hacer después de que se instala? Porque si no, bueno. No, pero desde instalarlo, ¿no? O sea, yo te puedo decir que ahora vimos más de mil sistemas de agua pluvial y estábamos como muy felices todos de, está increíble, ajá, o sea, cuando vimos el costo de instalación, dijimos, bueno, pues, ¿quién lo va a instalar? O sea, de esos mil, seguramente ochenta se van a instalar, y de esos ochenta, como bien dices tú, el mantenimiento no se va, y van a terminar ocho. Exacto, sí. Que eso es lo que está pasando, ¿no? Sí, eso pasa. O sea, que ya es como, como parte de la vida cotidiana, que los que quieren como apoyar, apoyar, porque debería ser obligatorio, a este tema de la captación de agua pluvial, pues, la ponen, pero tienes que tener, pues, el dinero para colocarlo, ¿no? Sí. Porque no está subsidiado, todavía si hubiera un subsidio, creo que sería más sencillo, es que estamos en pañales. Sí, totalmente, por eso, o sea, pensando que todos estamos en pañales, o sea, a lo mejor en un nivel preescolar de educación ambiental, pues, por eso creo que el tema ahorita importante, o sea, o que quiero como empezar a que tenga una mayor participación a nivel social, pues, es la educación, ¿no? Sí, empezar desde los chiquitos, ¿no? Sí. Porque... Es que hay mucha resistencia, o sea, ojalá y fuéramos todos, ¿no? O sea, digo, chiquitos, grandes, adultos, adultos mayores, porque al final, pues, todos en este momento estamos habitando y consumiendo los recursos naturales del planeta, ¿no? Pero hay mucha resistencia. Hay mucha resistencia y hay como, mira, te voy a decir, yo no sabía que yo era capaz de bañarme con media cubeta de agua. Sí. O sea, la realidad es que en mi cabeza era como totalmente ilógico, porque, pues, ¿no? Tú te imaginas bañarte con media cubeta de agua, la verdad es que no, pero cuando lo haces te das cuenta que sí se puede. Sí. O sea, ni siquiera es la cubeta completa, es impresionante. Ahora hay tantos sistemas para la recolección de agua, desde para las regaderas, para que se vayan a los WC, o sea, ya hay muchos sistemas que se pueden implementar, sobre todo en las construcciones nuevas, ¿no? Ahí todavía existen muchas casas muy grandes que tienen cisternas enormes y así, que se pueden hasta dividir o subdividir. O sea, todavía se puede, pero también ya está la infraestructura. O sea, yo no sé cómo empezar. O sea, mi problema es que vienes y yo quiero que todo me solucione. Ya sabes, así de, Diana, y entonces ahora dime qué voy a hacer en mi casa, ¿no? Sí. O sea, qué voy a hacer con mis hijos. Pero es un tema bien complicado. Fíjate que me voy a ir como al otro lado de la moneda, ¿no? Deja tú el agua, que también la consecuencia es esta, pero, oye, el súper a donde suelo ir a comprar, resulta que no hay cilantro. Y no hay cilantro porque no hay agua. Sí. ¿No? Entonces ve cómo, entonces ya el cilantro que te costaba cinco pesos, te cuesta veinticinco pesos porque no hay agua. Sí. Entonces, ¿cómo la consecuencia de, del no tener una buena educación ambiental es ese? Sí. Vamos a regresar ahorita, nos vamos a ir a un corte, pero vamos a regresar ahorita con las propuestas que nos trae Diana. No se vayan de sus lugares. Ahorita regresamos. Ahorita regresamos. El niño más pequeño tiene dieciocho. Ya no tan niño. En ese momento mi hija tenía seis, mi hijo tenía tres, y yo estaba casado con la madre de ellos. La relación no funcionaba. Entonces le pido el divorcio. Hablemos de la Inquisición. Ciertamente es una de las instituciones que está en la memoria colectiva, sobre todo en México, por las leyendas y por las calles de México, que fue un libro muy famoso en su momento de Luis González Obregón. Y casi todo evoca al tribunal del santo oficio, ¿no? Llámenlo Inquisición, llámenlo santo oficio, santa inquisición, como quieran llamarlo, pero estamos hablando de lo mismo. Es lo mismo, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Porque el público es muy diferente, va enojada o va contenta, o había mucho tráfico, y los actores igual. Aquí en mi caso, que es también musicales, aquí pude haber apretado más para girar, aquí pude haber afinado más, aquí pude haber, no sé, colocado diferente la laringe para cantar. Entonces es difícil también. Tantas cosas, pero es el trazo, pero es la, si hay partituras, si hay secuencias, si hay danza, pero es tu voz, pero es tu energía física, pero es la letra, pero es el tono, pero es la emoción, pero es la sensación. Hola y yo, hicimos, Adrián y yo, hicimos una, un mini cortometraje, este, y lo primero que me dijeron es, ven, ven, ¿qué? Escribe en este momento, a partir de este momento, yo, yo soy otra persona, porque la quieras, y lo firmas, entonces en este momento ya te vas a convertir en la otra persona, yo. La torre. Bueno, es una plática de amigos, tome todo aquello que le va a dejar, porque a veces nos quebramos tanto la cabeza cuando estamos, este, para organizar una cena, y esto que dijo Óscar ahorita es vital, organizamos la cena, pero la organizamos para nosotros, sin pensar en quién viene. Eh, yo tengo un vecino, que ese vecino no lo puedo sorprender, porque siempre me sale con quiero mi merlot, ¿no? Ah, puta, pues ahí está tu merlot, ¿no? Este, y, y, y a lo mejor hacemos mariscos que van con vino blanco, pero bueno, decía Óscar, a ver, la armonización no es pensando en ti, es pensando en quién se lo vas a dar a disfrutar. Para que, como bien dices, alimentar esta frecuencia de quinta dimensión en la tierra, tanto en las zonas, eh, donde hay mucha, eh, edificios y muchos, eh, personas, como también en zonas marítimas que también están altamente contaminadas, así que. Ella contaba también que podría ser en zonas rurales. ¿Qué beneficio generaría en una zona rural hacer, ya no se llamaría Ciudad Luz, pero sí esta siembra? Sí, fíjate que esta pregunta me lleva a ver una de las acciones que tienen esos, esos anclajes de energía. Y estamos de vuelta, qué bueno que continúan con nosotros, tenemos unas fotitos que nos trajo Diana para, para que todos las viéramos y me pueden poner la primera, por favor, para que la podamos compartir. ¡Ay, ve! Sí, pues ya sabes, ¿no? O sea, como que somos muy visuales, entonces, eh, la verdad es que quise traer estas fotos a propósito, o sea, como para crear este gancho de conexión, ¿no? Entre los niños y el cuidado del medio ambiente, ¿no? Como decíamos, hay acciones pequeñas, o sea, no tiene que ser a lo mejor ahorita la siembra del árbol o algo mucho más grande, como dices, porque después ya vienen unos temas, eh, como dices, de autorizaciones y, bueno, se vuelve un ciclo de frustración, pero hay muchas acciones, o sea, que podemos hacer, eh, lúdicas para empezar a integrar a los niños, pues, en esta, eh, en este cuidado e incluso para ellos, o sea, como en esta etapa temprana, eh, aprenden mucho más habilidades, por ejemplo, retomando el tema que decías del cilantro, o sea, tener, yo personalmente tengo un huertito que acabo de iniciar y ahorita, pues, todo es paz y felicidad porque ya tenemos ahí, pues, ciertas hierbas aromáticas como esta, que podemos utilizar en casa, ¿no? O sea, y las compartimos, bueno, a nivel comunitario. Yo tengo mi huerto, pero no tengo cilantro. Ya hay que ir a comprarlo. Sí. Aunque sea las semillas, este, pero sí, o sea, son como acciones que antes decían, o sea, y es que el huerto, y como que esta parte que decíamos antes de, hay mucho rechazo todavía, ¿no? O sea, como que piensan que, ay, es una tendencia, es una moda, no sé, ahorita ya estamos viendo que es una necesidad, ¿no? Y entonces, pues, integrar a los niños a esto, pues, les da muchas más habilidades para esto, ¿no? O sea, para que cuando realmente venga el problema, ejemplificando lo del cilantro, ellos digan, no pasa nada porque yo tengo mi modo de subsistencia, ¿no? No, y aparte, te voy a decir algo que es sumamente importante a nivel psicológico, ¿no? Esta es la parte como ambiental, pero a nivel psicológico, quiero decirles que los niños tienen que estar en contacto continuo con la naturaleza. Sí. Los niños, por ejemplo, ahora que hay tantos trastornos o afectaciones mentales como el TDA, que se ha vuelto muy común, la desintegración sensorial, todos estos procesos, estar en contacto con la naturaleza, caminar al aire libre, tener contacto con la tierra, con los recursos naturales, hacen y ayudan a, ¿sabes qué? Al óvulo frontal y al tema de los impulsos, ¿sabes? Te vuelve una persona mucho más, este, pues, centrada y aterrizada. Entonces, qué importante es, no solo por el tema ambiental, sino también por el desarrollo integral de tus hijos, de los niños y las niñas, que puedan tener contacto con la tierra. O sea, se me hace importantísimo porque creo que esta parte de la educación que tú traes también abarca muchas cosas emocionales y psicológicas que de repente no nos damos cuenta, ¿no? Y como adultos lo vivimos en la pandemia, ¿no? O sea, todos salimos, o sea, nuestras áreas de integración, o sea, social en el momento de la pandemia eran los espacios públicos, ¿no? O sea, los parques, los jardines, etcétera. O sea, lo que pasa es que se nos olvida, ¿no? O sea, como que somos una sociedad que creo que de repente no lo tomamos como un aprendizaje, o sea, como a mayor futuro, sino que de repente es como, bueno, ya lo superamos, ya, se nos olvidó, ¿no? Ahorita superamos lo del agua. No tenemos memoria. Y ya, se nos olvida, ¿no? Sí, qué terrible. Entonces, pues, esa es parte también de la educación, o sea, que no sea nada más como a lo mejor un aprendizaje a corto plazo, sino llevarlos, esas experiencias, pues, a un largo plazo. A un estilo de vida, ¿no? Sí. Tenemos unas, nos mandaron unos mensajitos. Entonces, voy a leerlos. ¿Cómo hacerle día a día para crear una conciencia en mi familia? Sí, es superimportante. Yo he hecho algunos ejercicios donde como familia, no sé si han escuchado que de repente los niños o en otras actividades hacen como un programa de emergencias, por ejemplo, de sismo, ¿no? O sea, ellos en las escuelas hacen como un programa de a ver qué pasaría con mi familia en caso de sismo, ¿no? Y que los enseñan a hacer su mochilita y a actuar, ¿no? Entonces, de la misma forma, creo que ambientalmente, como familia, podríamos hacer como un plan de, a ver, o sea, ¿qué podemos hacer todos como en el agua, no? Y participar todos, o sea, porque. Como una actividad familiar. Como una actividad familiar, exacto, y como un plan de acuerdo, porque a lo mejor lo que yo hago, o sea, si yo hago un huerto, pues, a lo mejor a ti no te conviene, ¿no? Pero a lo mejor, este, si tu vecina lo hace, pues, a lo mejor podemos intercambiar ciertas actividades, ¿no? Claro. Hacer como parte del trueque, ¿no? Sí, no todos vamos a hacer todo, ¿no? O sea, por ejemplo, con la dieta ahorita, pues, hay unos muy veganos, pero hay otros que no van a poder, ¿no? O sea, porque su metabolismo, porque muchas cosas, ¿no? Entonces, pero el chiste es que todos hagamos algo. Entonces, yo le sugiero que a lo mejor como familia, aunque sea una familia de uno, aunque sea una familia, porque ahorita vemos mucho en ese caso, de perros, gatos, mascotas, o sea, hacer tu plan familiar, o sea, de acuerdo a tus actividades, que sí puedes hacer. Sus necesidades. Exacto, porque decirte, es que tienes que hacer esto y el otro, ¿no? Y a ti no te conviene como familia, o sea, dentro de tus necesidades, no lo vas a hacer, ¿no? Entonces, creo que dentro de la escala de cada uno, pues, empezar a hacer acciones familiares que sí podamos hacer, ¿no? Sí, me parece. Después, Carla Zapata dice, ¿recomiendas alguna actividad a la que se pueda llevar a los niños para que puedan entender de dónde vienen los recursos y cómo se pueden aportar para cuidarlos? Sí, pues, todas las actividades que ahorita vimos en las imágenes, digo, aunque son obtenidas para, pues, obviamente no usar niños, con lo que nosotros colaboramos, son nada más como para visualizar este tipo de actividades. Entonces, todas estas que tienen que ver con que los niños participen sensorialmente, se las recomiendo mucho, o sea, sensorialmente que tengan esa capacidad de tocar la tierra, de utilizar el recurso, de tener, a lo mejor, como lo que hacíamos, ¿no? De germinar la semilla, a ver cuánto tiempo se tarda, pero que lo pongamos como en una mayor conciencia, no como lo hacíamos, a lo mejor, en mi generación, de, ah, bueno, una exploración científica para ver cómo se germina la semilla, sino ahora sí, o sea, hacerla como a un tema ambiental, a ver de, vamos a tratar de que esto lo tengamos de aquí a dos meses, ¿no? O sea, ponernos plazos más largos. Oigan, vamos a poner en pantalla las redes sociales de Diana para que la contacten, este, y para que se unan a sus actividades también. Entonces, si nos las puedes decir. Sí, claro, este, yo estoy en Instagram como Aurea TDA, y en Facebook también me pueden encontrar como Aurea TDA, que es Aurea Taller de Arquitectura Ambiental. Padrísimo. Tenemos otra preguntita. Noemi nos dice, ¿qué hábitos podemos realizar desde casa para el cuidado de los recursos? Pues creo que va ligada a la anterior, ¿no? O sea, los hábitos van a venir de acuerdo a las necesidades que cada uno tengamos como familia. O sea, si detectamos a lo mejor en nuestro plan familiar que uno de nuestros hijos se tarda a lo mejor diez minutos en lavarse los dientes y deja la llave abierta, bueno, ahí a lo mejor pues podemos hacer un plan de acción de, a ver, todos vamos a tratar como familia de ponernos un reto y hacerlo dinámico, ¿no? Hacerlo divertido, de, o sea, todos vamos a ponernos el reto de vamos a poner estas, ya sabes, como las de para cocinar. Tienes este tiempo, o sea, para lavarte los dientes y... Sí, como el cronómetro, ¿no? Ajá, y solamente puedes usar esto, o sea, pero, pues, tiene que ver con que yo creo que los papás, siempre que tienen hijos, son muy creativos, yo los he visto en muchas cosas, ¿no? Incluso para sus actividades escolares y todo, o sea, son muy creativos. Lo mismo les recomendaría, pues, hacer el plan de acción ambiental con esta creatividad que tienen los papás. Y todo tiene que ver con los hábitos, ¿no? Sí. Este, ahora está muy de moda hasta un libro que se llama Hábitos Atómicos, y todo tiene que ver con esa parte de los hábitos, hacer pequeños cambios y empezarlos, ¿no? No querer hacer un cambio radical en casa, donde al igual no vamos a tener ni pies ni cabeza, y los niños se confunden, ¿no? O sea, sí se confunden, y creo que es también como muy importante el entender que tenemos que empezar como por el ejemplo. Exacto, sí. O sea, al igual esta parte de reciclar los botes de vidrio. Exacto. Este, las tapitas, este, todo lo que tiene que ver con el cartón, o sea, como empezar con cambios muy sutiles, que no tengan un peso en los niños y las niñas, porque luego nos pasa eso, que como papás nos agarra y haces la locura y queremos hacer el cambio ahorita, ¿no? De todo. Y el niño, pues, se confunde, el infante tiende a confundirse, y entonces ya se le hace muy pesado y prefieren no hacerlo. Entonces, como bien lo mencionabas, empezar por esta parte de los residuos, esta parte del huertito, de germinar la semilla, o sea, que todas esas cosas creo que están increíbles. Yo voy a empezar con lo del cilantro. O sea, a mí no me vuelve a pasar lo del cilantro, porque aparte te voy a decir lo que me pasó. No sé cocinar sin cilantro. Sí. No, entonces de repente ya haces el cilantro y fue así de, ajá, y entonces ¿cómo haces una salsa? Pero, bueno, ahorita, por ejemplo, lo vemos en el cilantro, pero lo que va a pasar, o sea. En todo. Es que productos básicos, o sea, de repente ya no va a haber acceso, o sea, ahorita es un ejemplo, a lo mejor el cilantro, digo, pues, puedes prescindir algunos casos. Bueno, tú no. O sea, no. No, hija, no. Y el taquero tampoco, pero. Eso es lo que pensé. Seguramente algunos sí. Justo dije, oye, y el taquero, pobre taquero. El taquero tampoco, sí, ¿no? Y los que consumimos los tacos, ¿no? Porque 200 pesos el cilantro, entonces ¿cuánto te va a costar el taco? ¿No? No, no, está cañón, qué bueno que yo no como taco. Porque me va a costar carísimo. Pero tienes toda la razón, o sea, fíjate que en el huerto que hicimos en la casa, que luego le voy a compartir a la producción una foto de mi mini huerto para que la suban a las redes. Pero tengo, ya sabes, este, el típico romero, este, la albahaca. Sí. Que la albahaca la verdad es que se reproduce como. Muchísimo, sí. Y aparte su floración es muy bonita. Muy bonita. O sea, entonces tengo, este, albahaca, tengo, este, tenía cilantro, pero me lo acabé. Tengo menta, que no hay nada mejor, por ejemplo, para la digestión y así, que el té de menta, no, pero de la hojita natural. O sea, el jitomatito, cherry, que de verdad agarras el que te comes y lo metes a la tierra y sale. Sí. O sea, no lo tienes que ni siquiera germinar. Tengo un aguacate que empezamos desde la semilla, que le cruzamos y entonces que lo pusimos en agua y salió. No ha dado un aguacate nunca en la vida. Yo creo que no va a dar nunca en la vida. Pero la guayaba, ¿sabes? Ya se hizo árbol, el limón, ¿no? O sea, y aparte saben que es bien padre para, para casita, que los niños y las niñas vean el crecimiento del arbolito. Es súper emocionante. Y aparte, o sea, sepan que no nada más es como el arbolito, sino consumes de ello, ¿no? O sea, como ese ciclo, creo que es importante el aprendizaje, ¿no? De, ok, lo cuidas, o sea, ¿para qué? Digo, porque, pues hay niños que son a lo mejor más receptivos o más sensibles. Y, ah, bueno, pues para cuidar el medio ambiente y tal. Pero otra cosa importante es cuando entiendes los beneficios de cuidarlo, ¿no? No, claro, sin insecticidas, es mucho más natural. Oye, y a mí me pasó, Pato, mi hijo ya tiene 17, ¿no? Pero Pato siempre fue súper ecológico y entonces, por lo tanto, Nicolás, igual Roberto el Grande no tanto, pero Pato y Nicolás, ¿no? Entonces se pusieron a sembrar frijolitos. Híjole, los frijoles es súper difícil, o sea, se te llenan de plaga. Sí. Comimos como cinco frijoles, yo sé, pues, sus matas, ¿no? Hasta que dije, no quieren sembrar otra cosa. Pero todo, o sea, te das cuenta que el pimiento que te venden así, la semilla y tu pimiento es así. O sea, está impresionante, ¿no? Claro, pero, o sea, ahí entender, o sea, cómo le hacen, o sea, cómo es ese proceso para que llegue el pimiento de este tamaño, ¿no? O sea, todo el proceso químico. Está cañón. Sí. Y aparte, ya sabes, mis hijos decían, es que mamá, es que este pimiento dio pimientos a bebés, ¿no? Porque eran así y era un pimientón divino porque agarrabas el mejor. Diana, la verdad ha sido un gustazo. Muchas gracias, igualmente. Te vamos a seguir porque yo creo que todas las mamás, papás y adultos responsables la tenemos que seguir para poder llevar a nuestros infantes y adolescentes a los talleres que tengas. Muchas gracias. Te agradezco mucho porque estás poniéndonos un granito, un granote de arena por nuestro querido mundo que está cada vez peor. Muchas gracias. Sí, terrible, pero bueno, haremos lo que podamos y el chiste es seguir participando y conociente gente activa como tú. Ay, no, pues cuenta conmigo para lo que necesites muchísimas gracias. Gracias a ti. Pues se nos acabó el tiempo, pero nos vemos el próximo jueves, obviamente en punto de las 11 de la mañana, aquí en Mamá 360. Hasta la próxima. Somos todo. Somos Mamá 360. Somos Mamá 360. Somos Mamá 360.